Como parte del aniversario de los 29 años de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de los Bancaballeros, un simple acto que estamos realizando, pero para nosotros muy importante. Decir que nuestra institución actualmente tiene aproximadamente 220 socios. En realidad debía tener 1.000 a 1.500 socios, pero infelizmente algunos comerciantes no ven la importancia de la unión que podemos realizar muchas cosas juntos. Pero es importante destacar siempre los socios que hacen parte de nuestra institución son gente que se empeña en buscar el bien común de todos, el bien común de la comunidad y también de cada uno de los que hacen parte de la institución. También no podemos olvidar el señor Intendente por cedernos este espacio para estar bajo nuestros cuidados. En el día de la fecha esta placa en donde consta el mapa de la ciudad y allí tenemos indicados cada uno de los socios de la institución, por lo menos los que entraron hasta el mes de febrero. Allí están indicados con sus direcciones respectivas a quienes nosotros podemos poner fe que van a vender productos originales, que van a dar servicios buenos y con garantía, porque nosotros vamos a tener los medios de cobrarles. No así a las otras empresas que no hacen parte de nuestra institución. Por ello para nosotros este simple trabajo, este simple acto es bastante importante porque lleva el sello de nuestra institución. La institución que hoy cumple 29, hoy no, el próximo 18 de abril va a cumplir 29 años. Agradecer también a todos los expresidentes que pasaron por esta institución, todos los directivos, todos los socios que siempre han acompañado. Decir de que cada día vamos a estar haciendo lo mejor para llevar adelante el nombre de la institución, buscar el bien común, buscar el bien de los socios y buscar el bien de la comunidad. Muchas gracias.